¡Hola a todos! El día de hoy les traemos un nuevo vídeo. Esta vez vamos a ver los datos y curiosidades más interesantes de Nightmare Bonnie, la versión del cuarto juego de uno de los personajes más queridos de la franquicia. Así que no esperemos más y comencemos con este vídeo. Número 1. Nightmare Bonnie se presentó por primera vez en el segundo teaser del cuarto juego, donde podíamos verlo en su forma pesadilla, además de estar acompañado con la frase ¿Was it me? que en español quiere decir ¿Fui yo? Número 2. El jumpscare al final del tráiler del cuarto juego es una referencia a las pesadillas que tenía Scott con Bonnie, pues él siempre las describió como que el personaje lo afechaba desde el pasillo y lo asustaba al intentar cerrar la puerta. Número 3. El teaser de Nightmare Bonnie tiene una frase secreta, la cual solo aparecerá si iluminamos la imagen. Número 4. Al final del tráiler del cuarto juego podemos ver el jumpscare de Nightmare Bonnie. Sin embargo, en el juego final el tono fue cambiado por uno más grave. Número 5. La forma de atacar de Nightmare Bonnie es idéntica a su versión del primer juego, pues él siempre atacará por la izquierda y se irá acercando poco a poco a la habitación. Número 6. Nightmare Bonnie comparte algunas características en su diseño con su versión Withered, pues los dos tienen la mano derecha destruida, así como los pies. Uno es totalmente metálico y el otro sí posee parte del traje. Número 7. El cuerpo de Nightmare Bonnie es de color azul pálido. Este es el Nightmare que más cambia de color con respecto a su versión original, pues la Bonnie real tiene un tono más azulado barra morado. Número 8. La pose de Nightmare Bonnie en el teaser es idéntica a la de Nightmare Freddy en el icono del juego. Número 9. Nightmare Bonnie es la primera versión basada enteramente en Bonnie en no poseer su respectivo instrumento, el cual es la guitarra. Número 10. En FNAF 4, al atacarnos por el pasillo, Nightmare Bonnie atravesará la puerta. Esto obviamente es un fallo en las animaciones, pero al ser tan rápido es casi imperceptible. Número 11. Si nos basamos en el teaser, podemos suponer que a Nightmare Bonnie le faltaría un ojo o algo parecido, ya que solo uno de ellos presentaba luz. Sin embargo, en el juego final sí posee los dos. Número 12. Nightmare Bonnie fue el primer modelo que incluyó los bigotes de conejo. Esto no se volvió a usar hasta Glitchtrap. Y es extraño, pues en los juegos que hay antes de Hell Wanted sí había otras versiones de Bonnie. Simplemente nunca se les agregó este detalle. Número 13. Curiosamente, Nightmare Bonnie es el único de los modelos que conserva su color de ojos original, ya que los demás modelos de su versión pesadilla tienen ojos con tonos naranjas y rojos. Pero Bonnie sí mantiene el magenta de su versión real. Número 14. A pesar de no estar incluido en el juego, Nightmare Bonnie podía verse en la imagen de uno de los logos de Hell Wanted. Este logro se conseguía al perder la primera vez. Número 15. Es posible pasar una noche mientras Nightmare Bonnie te está atacando. Esto gracias a que el Jumpscare se buguea. Número 16. Para saber si Nightmare Bonnie está fuera de tu puerta, debes escuchar su respiración. Lo curioso es que son robots, por lo que no deberían poder respirar. Pero al ser una pesadilla, esto se puede dejar pasar. Número 17. Nightmare Bonnie, al igual que su versión del primer juego, este será el animatrónico más activo al principio del juego. Pero conforme pasen las noches, irá apareciendo menos. Número 18. Nightmare Bonnie fue la primera versión de Bonnie en poseer dos Jumpscare diferentes en un mismo juego. Esto debido a que él puede atacarte tanto por la puerta como dentro de la habitación. Número 19. Al igual que Nightmare Freddy, esta versión de Bonnie posee cinco dedos. Algo que contrasta mucho con sus otras versiones que solo poseen cuatro. Número 20. En Hell Wanted, el diseño de Nightmare Bonnie posee algunos cambios en el diseño, como el color de sus ojos que pasa de magenta a naranja, su color de piel azul a morado y los bigotes son eliminados. Número 21. En Hell Wanted podemos ver el endoesqueleto de Nightmare Bonnie. Así es su apariencia sin el traje puesto. Número 22. Nightmare Bonnie, Circus Baby y Nightmare Mangle comparten mecánica en la Ultimate Custom Night, la cual es que cuando aparezcan debemos comprar el peluche del respectivo animatrónico. Número 23. En la Ultimate Custom Night, la imagen del menú de Nightmare Bonnie es la misma pose que tenía en la imagen de Thank You que hizo Scott. Número 24. Nightmare Bonnie en la Ultimate Custom Night tendría una mecánica totalmente distinta, la cual sería que tendríamos que cerrarle la puerta cuando apareciera. Supongo que se cambió por lo simple que era. Número 25. A pesar de ser un Nightmare Bonnie sí tiene una contraparte. Esta salió en la versión de Halloween y es conocida como Jack o Bonnie. Quiero darles un gran saludo muy especial a mis miembros Gabriel Infinite Gamer, Juan Trap, Brandon Yacht, Constantino Vidal y a Krusty Pancho. Muchísimas gracias por todo su apoyo. También ahí abajo en la descripción les déjale un link para mi canal secundario donde subo videos relacionados con los videojuegos y de otros temas por si quieren echarle un vistazo. Espero que les haya gustado este video. Si fue así pueden darle un gran me gusta para apoyar al canal. También puedes comentar cuál fue tu parte favorita o dar tu opinión al respecto allá abajo en los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte los nuevos videos. Les recuerdo que ya está activa la opción de unirse. Con ella podrás obtener diferentes recompensas como saludos especiales o ver los siguientes videos días antes de su publicación. Eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos. Hasta pronto. Chau. Chau.